Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y hoy vamos a continuar con el evento de Refluración Rosácea. Y pues bueno chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compartanlo, que ahora sí comenzamos con lo que es el video. Ok, ahora pasaremos al siguiente evento que se llama Museo de la Candidez. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Esta es mi primera prueba, aquí como les estoy indicando, yo siento que debería considerarse tener A-20 en todas. Aquí de hecho te lo ponen de prueba, entonces tú puedes ponerlo, no pasa nada. Igual que a Komi, aquí te lo ponen de prueba igualmente, pero yo tengo pues obviamente la mía. Aquí, pues tú te considerarías llevarte un Electro y un Hydro. Aquí lo más importante es que los Ongu realmente no son tan fuertes, por lo tanto, pero vamos a dejar aquí a Singshu como el Healer. Aparte de que Bendy con su Tornado casi nunca te van a estar haciendo daño, ok. En el segundo equipo, básicamente es un Permafrost. Y ahora sí, en lo que es el último equipo, la fase 3, aquí vamos a llevar 2 de Pyro, de preferencia a Bennett, un Electro igualmente. Aquí pues a lo mejor 2 de Pyro para que se haga muchísimo más daño y pues igual, 20 como tiene que ser para agarrar todos con el Tornado. Aquí la pieza clave es 20 en este día. Ya los equipos secundarios pueden diferir aquí. Ok, ahora vamos con los Atributos. Tenemos aquí Atributo de Torbellino y Atributo de Vorajin Ponzante. Esto es más que nada para tener daño a Nemo en el inicio. En el segundo, ya que es Permafrost, tenemos aquí pues aumento de Congelados, que es lo que ocupamos. Y de aumento de Definitivas más que nada para Ayaka. Y en la última, debido a que hay Pyros, pues aumentamos el daño a Pyro y aumentamos el ataque. Bueno, ahora sí, comencemos. Ok, vamos a comenzar aquí. Aquí yo creo que vamos a comenzar con la rotación de Ganju, Level 5, 20 y al final Shogun Raiden. Veamos si funciona. Aquí pues estamos haciendo Congelados de igual manera, ¿no? Aquí siempre al centro. También recordemos que Shogun Raiden puede recargar partículas muy fácilmente. Entonces, eso nos da cierta ventaja. Aquí regresamos. Vamos. Listo. Ok, pasamos a la segunda fase. Aquí empezaríamos con la última de Ganju. Empezaremos con Ganju, Kokomi, Venti y Ayaka. Si no estás acostumbrado con las rotaciones, pues sí, vas a batallar poquito. Pero pues es la única manera en la que puedes tener un gran equipo en todas las rondas, ¿no? Bueno, comenzamos. Ok, repetimos. Ok, tornado. Ok, tornado. Ok, ya solamente quedan estos dos. Ok, ya solamente quedan estos dos. Ok, ya solamente quedan estos dos. Ok, listo. Ok, terminamos con la segunda fase. Si esto lo usas en el nivel normal, también te va a superfuncionar. O sea, si en el nivel 3 está facilito en la edición normal, el nivel va a estar regalado también, ¿ok? Bueno, aquí comenzaríamos con... Rotación de abajo hacia arriba. Beneficial, Xiangling y Bennett finalmente. Ok, bueno. Centro. Dejamos que el tornado haga mayor parte del trabajo. Cortamos. En cuanto se eliminen, ok. Centro. Tornado de Xiangling. Recordemos que aquí se ocupa todo el Pyro posible porque aquí el Pyro... ...le afecta exactamente a todo. Ok, centro. Listo. Listo. Ok, este sería pues el número, ¿no? Así lo dejamos. Ya si alguien rompió el récord, pues dejen en los comentarios. O si llevó un mejor equipo, igual dejen en los comentarios para ayudar a los que estén batallando, ¿no? Ok, vamos a reclamar todos los premios. Obviamente, llegamos casi al doble. De hecho, ajá, el doble de 16 mil. Te pide 10 mil, pero llegamos a los 16, entonces está bastante bien este récord. Yo me quedo a gusto. Y pues bueno, chicos, eso es todo por mi parte. Espero esta guía les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.